Música Antes de irnos, tenemos algunas observaciones muy importantes que hacerles La primera es que... ¿Qué hubo les? Soy Jonás, de la Plastilina Motion No te duermas, sígueme viendo en los velados Y nada más, puto, o sea Oye, Rosso, ¿y cómo ha cambiado ya la Plastiloca? ¿Te acuerdas desde el Niño Bomba? No, desde el Bananos Barra, aquel video que hizo el Elmer ¿Te acuerdas? Todos disfrazados de marcianitos Este, pero... ¿No se quieren recordar este hombre? ¿Por qué no? No, ya, son viejos tiempos Siempre hay que ver para enfrente Estoy de acuerdo, pero bueno Ah, no, sí, no, de hecho, digo Deberías de ver algunas fotos que nos han tomado Si nos podemos hablar de cosas así Pero, no, pues es divertido que haya evolucionado Y que no se quede está estático en todo Ok, vamos al grano Mandamos así los de Mitis a todos lados Y ahí surgieron muchas relaciones así de amistad y de trabajo Y pues uno de los que platicamos Porque les mandamos el demo y les gustó y todo Fueron dos brothers Y ellos nos dijeron No, pues tienen una disquera Y ellos entonces dicen No, pues vamos a poder jalar con ustedes Pero ahí está Zuki Que es un grupo que está en su disquera Y pues pueden producir algo, ¿no? Porque están raros los Zuki Y eso, ¿no? Sí, pero como quiera Este, cuando Por esa fecha estuvo Échame un poco Y este, platicamos de lo de Diseñar tu bikini No, no Es que aquí no están Molestantes Suave y lluvado a la costa escura Eres es popula, popula Internacional Sería un placer querida Para América Latina Solo aplicas y los tiras Y también para la gente De cultura y de rutina Como si fuera heroína Saca mi cerebro del flasco Solo, solo, solo Saca mi cerebro del flasco Solo, solo, solo Al programa Se te subió a la cabeza Porque está Al programa Se te subió a la cabeza Porque está Al programa Se te subió a la cabeza En el caso de Plastilina Eso fue algo que siempre Nos ha tenido como que bien Nos ha mantenido ligeros En la relación Que no lo tomamos tan A pecho O tan en serio Y no nos tomamos así Tan en serio Y no nos vemos en un rato O si nos vemos Y como que eso Lo mantiene más ligero En el aspecto Emocional Y no es como que Tú me dijiste esto Y tenemos que hacerlo Ya Sí, o sea No es tan fuerte Ni tan estricto Es lo divertido Y como que tenemos Más una actitud De De dos personas Que están experimentando De tratar de seguir buscando Y de seguir No sé si como que Sorprendiendo a nosotros mismos Más que un grupo Que ya tiene un sonido establecido Y un Estilo de música establecido Y que el siguiente disco Tiene que salir igual Porque la gente nos conoce Por esto Y así tenemos que ser Somos pop Digamos En este caso No, pues la gente sabe Que nos gusta hacer Estarle rascando De un lado a otro Y eso es lo bueno Que sale algo disparatado O totalmente diferente A lo que fue El primer disco No les va a extrañar Ni Igual los puede sorprender Porque nunca saben Lo que va a hacer Una persona Que está brincando De un lado a otro Pero De alguna manera Lo van a aceptar Lo que yo creo Y bueno pues Raza Desvelada Estamos precisamente En el estudio De Alejandro Rosso Donde está Ajustando unos volúmenes Y niveles De una rola Que están haciendo Para Para que es una película Si No me acuerdo Give me the power Se llama la película We don't try to Have like Kind of Style You know Like You know Alternative style Rock style Rap Hip hop Porque In that way We can just Jump from A different style To another In a way That feels More freely And happier Give me the power Se llama la película Si De quien va a ser No tengo idea Nomás nos hablaron Camilo ahí De la izquierda Tiene que ser Para la película Y vamos a hacerla Con Mark Christel Que es de Midbeat Manifesto Va a venir en En una semana Es más Este sábado Pues viene mañana Viene mañana Y vamos a estar trabajando Toda la semana Con él Esta canción Para que salga El sencillo Y el video Finales de año Ya el disco Va a salir Hasta el otro año Entonces esto Ahí va a calentar Un poquillo Y para la película Hay la idea De platicar con ellos Y yo así Poder hacer No todo el disco Porque la neta Sería decir No creo que a ellos Les interese Y nosotros también Traemos más ideas Pero si queremos Ser unos tres tracks Con ellos Volver a trabajar Con Tommy Con Rob Y una sorpresilla Por ahí Alguien por ahí Que podría estar Muy increíble Que participara Pero no se puede Todavía decir Porque no vale la pena No sé Como que éramos Seis garros De que ahora Le vamos a hacer Cuatro canciones Y sobres Mira los Camilos Están tomando Cuando están grabando Estamos tomando We're kind of Taking both our sounds And sort of Crossfading them Coming up with A nice bowl Of lentil soup O something Este ¿Cómo se llama La rola que están grabando? Purrum pum pum Purrum pum pum Ahí dice A ver donde dice Aquí está La primera canción Que grabaron juntos Fue Van a los Bar O fue No Fue Telachero Pop Telachero Pop Y no entró en el disco No Está en una edición Ahí Muy rara Hubo Varias canciones Como cuatro o cinco Que no entraron al disco No No por el hecho De que nos Disgustaran O Más bien Por el Porque Por redondear un concepto Sí Decidimos hacer un disco Que nos gustara Escuchar del principio a fin Y que no fuera muy denso Muy largo Muy tedioso Y aparte Como lo que estábamos comentando Que entramos en un estilo Que no fuera Que no sonara como un collage O sea Muy Distanciado Una canción Disparatado Entonces Esa fue una de las canciones Que viene en la versión japonesa Tiene una versión japonesa Esa y dos canciones más Ahora Un clásico del rock que montaron Era Maclysses Cuando Cuervos Sí Es que Cuenta por ahí la leyenda Pero era de Cuervos O era de los Pelos de María Era de Cuervos Más bien Es que Los pelos tocaron No me habías convencido Sí No Lo que fue Es que Le tocaron los pelos En un programa En un programa Y habían dicho Que era de ellos Y la tocaron Radios Velados También La tocaron En vivo Sí Lástima Pero Dijeron que Era una rola De un grupo Que amigaban mucho Ah Dijeron que Era Cuervos Bueno Entonces fue un chisme Muy feo Esa rola Ya es de todos Yo creo Y porque No entró 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 el puro riff Entró algo En una de las rolas No Esa canción No Este Alguna vez La grabamos Alejandro y yo Con plastilina Pero por Por sacar una espinita A ver como sonaba Electrónica No con ninguna idea De meterlo A un disco De hecho La hicimos con Zucchia La hicimos con Zucchia Y nos gustó Pero se oía como que Bien nerd Entonces no La agarrosa Mientras no Tengamos la capacidad De volver a lo marrano Así es Mejor la dejamos a un lado Con los que más a gusto estuve Fue con Tom Roderick Y Rob Schnapp Porque Se involucraron Así Bastante Mejor Hasta luego De morir Ha llegado al depredador Más violento que jamás El hombre al ha conocido No estamos solos Son los que más tiempo llevan produciendo Llevan más de 50 discos Como que fue un grupo de cuatro personas Más que un grupo de dos personas Más que un grupo de dos personas Nosotros también producimos en el disco, ¿no? Entonces, eso es un orgullo decirlo porque no todo el mundo produce su primer disco. Es fantástico. Es increíble que deberías decir eso. Bueno, arguably. ¿Quieres ser Monster Truck? ¿Quieres ser Monster Truck? We're working on our show and we want to do stuff upstage that we found interesting. We're being programmed. Oh, eh, eh. We're serving people a man. Oh, eh, eh. We're serving people a man. ¡Oh, eh, eh! We're serving people a man. Oh, eh, eh. Vamos a estar platicando del pasado, presente y futuro de este grupo. Así que no me llames, por favor, estás viendo Desvelados, arrancamos. It's more or less like sabotage, but if you look into the Tampico Mix video, that's the other version of Dino Bomba, you have a different perspective of video and of the song. I guess the videos, they're really important for us. We try to do stuff that we really like, but it's really simple and it's really, in a way, our music is visual. So I think it's not that difficult to come up with ideas that you can put two assholes, you know, doing kind of different situations in a video that maybe would be fun. Mr. E, M, O, S, H, Mr. E, M, O, S, H. Mr. E, M, O, S, H. Lin May is like a... She was a famous meret that had a lot of soft, porno movies in the 70s. So, we just thought it would be fun to have that girl instead of a supermodel. I'm the Pachuco King, señorita linda. Mi coche es salubre, mi corazón, soy bonita. Soy el hombre de la noche, soy la sombra de la vida. Mi sangre es la comida que te hace estar dormida. Pero no me hagas carita, solo busco otra salida. Bailando y cantando su castigo por ser diva. Soy el brujo de tus sueños. No soy malo, soy veneno. No me mires a los ojos porque puede que no encuentres nada más que tu reflejo. Yo soy tu infierno. Yo soy tu infierno. Yo soy tu infierno. El chicle y el cachuco, los hermanos Ponderosa, amigos de nosotros de Monterrey. Habían oído la canción muchas veces. Inclusive hicimos un video de Niño Bomba en Super 8, así, entre nosotros, antes de que nada hubiera. Entonces tenían una idea muy clara de lo que queríamos. Sobró cinta de rir cuando acabamos el video e hicimos el Tampico Mix. ¡SUScríbete al canal!